Pues, tenemos una entrevista con el doctor Alberto Ting, que actualmente se desempeñe como director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General. Anteriormente se desempeñaba como director asociado del White State, pero hace poco fue elegido como director asociado del BRI, en sus siglas en inglés, el Biblical Research Institute, y pues él, además de ello, escribió la última lección de Escuela Sabática de este trimestre. Seguramente ya empezaste a leerla, y quiero compartirte simplemente una imagen de la lección de Escuela Sabática que vamos a estar estudiando este trimestre, que se titula La Vida Eterna, la Muerte y la Futura Esperanza, o la Esperanza Futura, que también tenemos aquí el 3 en 1 en España, en Colmenar Viejo, en Zafeliz, donde se encuentran las instalaciones de la editorial Zafeliz, y pues la editorial nuestra también publica la lección de Escuela Sabática en otros idiomas, como pueden ver aquí, si es que no me equivoco, esta es rumano, y tenemos también la versión en inglés, y también tenemos, por supuesto, en muchos otros idiomas, solamente que por el momento no contamos con ellos, porque ya se han repartido a los distintos territorios. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Joely Parrairre, hasta hace poco, ex estudiante, o estudiante, mejor dicho, de teología en la Universidad Esperanza Unión, allí en Lima, Perú, y ahora editor de la editorial Zafeliz, aquí en Colmenar Viejo, Madrid, España. Para mí es un placer estar reunidos por este medio una vez más para estudiar la palabra de Dios, y como ya les dije, tenemos una entrevista con el doctor Alberto Ting. No quiero quitarle más tiempo, porque cada vez que nos juntamos con el doctor Alberto Ting, es para conversar largas y largas horas, así que una breve descripción de él para aquellos que no lo conocen. El doctor Alberto Ting es pastor, y es oriundo de Brasil, sudamericano, se ha desempeñado como rector del Seminario Teológico Latinoamericano, director del Área de Espíritu y Profecía en Sudamérica, luego se desempeñó también como profesor, y su último cargo fue, como les dije, director asociado del White State, y actualmente se suma al equipo del Instituto de Investigación Bíblica como director asociado, que también, curiosamente, lo dirige otro latino, sudamericano, el doctor Elías Brasil de Sousa. Así que, para nosotros es un placer tener al doctor Ting con nosotros esta mañana, que de hecho, entre sus peculiaridades que él tiene, es un amante de la gastronomía peruana, y entre uno de sus platos preferidos es, de los que muchos españoles vienen preguntándome aquí, desde que he llegado aquí a España, la papa laguancaína. Así que, ya nos conoceremos, o nos iremos conociendo, porque esta no va a ser la única vez que vamos a estar acá reunidos para hablar sobre estos temas de la lección espalda sabática, o muchos otros temas más. Así que, no quiero quitarle más el tiempo. Doctor Ting, gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por haberse unido a esta presentación, así que el tiempo es suyo. Adelante, por favor. Un abrazo. Muy bien, mejor ahora con ustedes, y un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias. Entonces, ¿cómo se eligió el tema de esta lección? ¿Lo has elegido usted o se lo han asignado? Y además, ¿qué relevancia tiene este tema para nosotros hoy? Bueno, Clifford Goldstein se acercó de mí en una oportunidad, él es el editor de los foletos de la Escuela Sabat, que él dijo, mira, necesitamos una lección de tu autoría. Y entonces yo digo, yo sugerí algunos temas, y él no estaba muy contento. Y entonces, después de algún tiempo, él me dijo, necesitamos que tú lo escribas sobre este tema. Y entonces yo lo acepté. Cuando llegué a la casa, mi señora, el nombre es Marley, ella dijo, pero caramba, tú elegiste este tema. Yo digo, no, yo no lo elegí. Me asignaron el tema. Y entonces, en realidad, yo creo que el tema no podría ser más importante o más significativo do que este, por una razón. En realidad, nuestra cultura hoy y el mundo como un todo está envuelto en misticismo, espiritualismo, reencarnación, nueva era. Aunque el término nueva era no es más usado, pero las ideas, la ideología está muy cerca aquí. Tú tienes, por ejemplo, un de los libros, o perdón, un de los temas que más se discute de que se trata hoy y que hay cantidad de libros publicados es sobre las experiencias de casi muerte. Entonces, en otras palabras, algunos dicen hasta que la nueva generación no lee, pero no lee como los antiguos. Pero mira, hoy sí lee los mensajes de las redes sociales, pero ¿cómo tú me explicas que los grandes bestsellers son libros de misticismo? Tú tienes el gran fenómeno del Harry Potter, por ejemplo. Caramba, el libro ha lanzado en una oportunidad y pocas horas después la edición se fue. Tú tienes también un otro autor, Paulo Coelho, con el alquimista y otros, el señor de los anillos, y así por adelante. Entonces, el mundo está envuelto, está tomado por el misticismo y espiritualismo, y da la impresión que nuestra respuesta bíblica es muy tímida. Muy prácticamente no hablamos mucho, estamos contentos con nosotros mismos y listo. Y además de esto, cantidad de miembros de la iglesia de algunas regiones del mundo tienen dudas sobre este tema, por el sincretismo que hay, el animismo, las religiones místicas locales, y entonces hay como una fusión del adventismo con el otro y personas quedan en duda. Entonces, yo creo en un mundo que tiene estas características, yo creo que tendríamos que aprovechar la oportunidad no solo para generar una convicción personal, pero también para compartir. Y yo hasta diría, si es posible, quizás algunos de esos materiales del libro mismo sería una posibilidad. Exacto. De hecho, bueno, antes de poder tener esta entrevista acá y para saber de lo que vamos a hablar, di un repaso tanto a la lección como al libro complementario, porque el doctor Tim también escribe libro complementario y está el material de una forma sencilla, pero muy bien esquematizada y sistematizada. Así que yo creo que todos los miembros le van a sacar buen provecho. Pastor, usted escribió, como ya mencioné, tanto la lección como el libro complementario. Ahora, ¿cómo estos dos se relacionan entre sí? Excelente pregunta. Algunas personas pueden tener la tentación de decir es más del mismo. O sea, ya lo tengo aquí suficiente. En realidad, el folleto de la escuela sabática, la lección, sigue la estructura tradicional de una lección y que está el blanco de la lección, son, por supuesto, los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia. Entonces, en ese sentido, yo pongo citas de Elena de White allí adentro y así por adelante. yo creo que tiene una, como voy a decir, una de fácil comprensión. en el libro complementario, lo que yo hago es agregar informaciones adicionales, especialmente algunas teorías que hay hoy para que la persona tenga idea de lo que las personas piensan y cómo contestarlas. En este libro, yo uso muy poco Elena de White para no generar prejuicio, y es un libro que complementa la lección para los miembros, pero también es un libro que queda por sí mismo. Entonces, en otras palabras, tú puedes compartir con un amigo, con un vecino, con una persona así que tenga interés en el tema y una posibilidad sería esta, hasta de personas que tienen dudas que pueden tener acceso a esto. Entonces, este es el propósito, la lección para los miembros y el libro para los dos, los miembros y los de afuera. Gracias. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos utilizar estos materiales en el entorno de la iglesia local? Bueno, yo estoy hablando como un miembro de la iglesia y no como el autor de la lección. Yo diría una cosa, este tema no es porque me me pedieron que lo escribiera, pero para mí yo lo considero como la doctrina olvidada de la iglesia, que es fundamental, pero poco se habla. Se habla sobre el sábado, sobre la segunda venida, las profecías, el santuario y otros temas más, la salvación, por supuesto, pero el estado del ser humano en la muerte, no mucho, porque quizás tenemos una una versión a la muerte. Eso es natural, pero con esta esta forma tímida, nosotros estamos dejando espacio para el diablo con con sus agentes, como yo mencioné al inicio. Ahora, yo digo lo siguiente, esta sería nuestra gran oportunidad de estudiar el tema, no solo leer como una formalidad la lección, pero estudiar con su Biblia, subrayar, marcar la Biblia donde tú tienes alguna cosa, también el libro complementario, y hacer disto un nuevo énfasis. Nosotros estamos en los días finales de la historia humana. Y Elena Duhay dice que las dos grandes doctrinas que serán claves en el conflicto final van a ser el sábado y la mortalidad del ser humano. Entonces, si yo ya sé que es así y tengo esta convicción o esta comprensión, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para solidificar nuestra fe y preparar en contra los engaños de los últimos días? Si tú lees el libro, alguna vez el libro El conflicto de los siglos, Elena D. White habla que no solo Satanás mismo va a personificar la segunda venida a Cristo, perdón, pero también ella dice que los apóstoles de Cristo van a ser personificados el término en inglés es este, en español no fue traducido así como representando simplemente, pero Elena D. White habla que demonios van a personificar los apóstoles de Cristo para entonces decir lo siguiente, mira, lo que yo escribí en mi evangelio era bueno para aquel entonces, los tiempos cambiaran, tenemos que modernizar la Biblia y entonces poner todas sus trampas y sus herejías adentro del pueblo, adentro del mundo cristiano, entonces si yo sé que eso va a ocurrir, ¿por qué no nos preparamos con toda la convicción posible en contra de esto y ayudar a otros también a no ser engañados? Gracias, hay cosas importantes que ha mencionado que tienen que ver de hecho con la pregunta que viene a continuación durante su proceso de investigación y durante procesos también de escritura, ¿no? Usted encontró algo que no había visto antes, si es así puede mencionar algunas de ellas? Bueno, en ese proceso yo tuvo que me exponer un poco a la filosofía griega. Yo personalmente no creo que tenemos que leer libros espíritas, yo jamás los leería, como por ejemplo tú tienes Allan Kardec, tú tienes por ejemplo el mismo Harry Potter, yo no los leía, no, y no voy a leer porque yo creo que tú estás exponiendo al terreno encantado del diablo en si tú crees que esto es realmente fruto del espiritismo en sí. Pero yo me involucré un poquito, leí un poquito, investigué la filosofía griega y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que prácticamente todas las teorías que tenemos hoy en nuestro mundo cristiano y hasta afuera tienen sus raíces en la filosofía griega. Cuando Helena de White decía que tenemos que evitar los clásicos griegos y latinos, yo creía que era más por una cuestión de pérdida de tiempo que es más el racionalismo, pero no, está lleno de teorías. Por ejemplo, tú vas ver que toda la idea de cielo, de infierno, hasta de purgatorio, de juicio inmediatamente después de la muerte, todo eso tiene sus raíces en la filosofía griega. Diz Sócrates, como mencionado por Platón. Ahora, una cosa que para mí fue una completa sorpresa que hasta la teoría de la casi muerte, ¿te acuerdas? La casi muerte es como Raymond Moody lo planteó en su libro, que hay muchas experiencias de personas que estuvieron en estado de coma, inconscientes, y entonces en ese proceso de casi morir, ellos viven un túnel con una luz al fondo y un ser angelical con la bienvenida para el paraíso, algo así. hay relatos distintos, no es todo igualito, pero esta imagen es general. Esto está en la república, el libro La República de Platón ya tiene tiene una experiencia así. Entonces, Sócrates narra que había un grupo de soldados, estos soldados morjeron en la batalla, pero el cuerpo de uno de ellos no decompose, no se dañó, quedó como si estuviera allá. Y entonces el alma de estos soldados fue al mundo de los muertos y llegando allí para ser juzgados. Entonces el ser que estaba allí dijo, mira, tú no vas a ser juzgado, tampoco vas a la recompensa. Tú miras lo que va a ocurrir aquí y entonces después tú regresas y hablas a los vivos sobre lo que pasa aquí. Entonces mira, esta idea de estar allá y volver otra vez y no quedarse allá, eso es muy claro, semejante a un paralelismo con estas ideas. Ahora, por supuesto que el misticismo egipcio también me llamó mucho la atención, especialmente el libro de los muertos, que yo no recomiendo la lectura, pero que habla del alma que va y vuelve, va y vuelve, regresas y hasta para la reencarnación, allí dices, si tú vas a quedar como este animalito, como aquel en la próxima reencarnación, hasta hay una oración que tú puedes hacer. Entonces, mucho de que tenemos hoy adentro del cristianismo no tiene bases bíblicas, pero filosóficas y místicas. En español lo que usted acaba de mencionar, solo un paréntesis, como saben, el pastor habla muy bien en español, pero es natural de Brasil, así que hay de repente expresiones que no las tiene rápidamente la mente, así que en español nosotros decimos experiencias cercanas a la muerte, lo que usted acaba de mencionar, y no solamente se ven en libros como los que usted mencionó, sino también en muchas películas producidas por Hollywood, vemos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que de hecho fue primero una serie de libros que luego fueron producidos cinematográficamente, y muchas de otras películas que se ven hoy en día, incluso en Disney, películas que son para niños, que ya vemos ciertas teorías donde se ve la inmortalidad del alma de que una persona puede reencarnarse, que su espíritu puede divagar por el mundo, etc. Hay un sinfín de películas, historias, relatos, libros, que habría que tener mucho cuidado a su lectura. Ahora, hay una pregunta que nos lleva a analizar un poquito más nuestra creencia en la inmortalidad condicional del ser humano, del alma, y es que somos los únicos, los adventistas del séptimo día, somos los únicos que tenemos esta creencia, o es que hay otros sistemas o religiones que también comparten lo que nosotros creemos sobre ese tema. Bueno, hay una obra que es de Leroy Frou, dos tomos largos titulados La Fé Condicionalista de Nuestros Padres, The Condicionalistic Faith of Our Fathers, y esta obra habla de personas que tenían posiciones a largo del cristianismo semejante a la nuestra. Es interesante que hasta Lutero creía en el sueño de la muerte, en estado de inconsciencia, pero con una diferencia. Para él, los muertos están inconscientes en la muerte, ahora, Dios los puede despertar en el momento que quiere, entonces, no es dependiente de la resurrección final. También hay un otro libro de del famoso teólogo suizo Oscar Kuhlman, y en este libro que él habla de la inmortalidad del alma o la resurrección del cuerpo. Y en este libro está disponible en español también, él hace el contraste para él la o el alma es inmortal y no hay resurrección o la resurrección no da espacio para la inmortalidad natural del ser humano. Y según él, la idea de la resurrección es la esperanza del Nuevo Testamento para el cristiano. Y hay otros, pero como denominación tú tienes los testigos de Jehová, pero que tienen otras doctrinas que nosotros no compartimos, pero son muy poquitos. Gracias. Ahora, es cierto que es probable que en términos generales nosotros podamos tener ciertas coincidencias teológicas con algunas denominaciones sobre este u otros temas, pero ya en términos muy específicos muchos a veces no reconocen el framework o el contexto, el marco del gran conflicto, el santuario, los mensajes de los tres ángeles, y por lo tanto sus interpretaciones que en lo básico podrían quizá ser muy parecidas a las nuestras, ya en lo específico se diferencian completamente. Ahora, esto me lleva a preguntar entonces, ¿qué tan importante es la doctrina o la creencia en la inmortalidad condicional del ser humano para la teología adventista? ¿Cómo es que esta creencia se vincula o se relaciona con las otras creencias que tenemos? Bueno, yo considero esta como no solo una doctrina entre las 28 que tenemos hoy, o por lo menos las doctrinas fundamentales, pero como una plataforma de sustentación de otras doctrinas también. Yo estaba hablando una vez con un compañero, un amigo, mientras yo estaba estudiando en Andros, y él me dijo que nasceu en cuna adventista y que cuando quedó adolescente empezó a tener dudas. Quizás yo soy adventista solo por tradición y quizás podría haber alguna doctrina, perdón, una iglesia con más doctrinas y más fundamentadas en la Biblia. Y entonces empezó un estudio largo de las grandes religiones del mundo, de las denominaciones cristianas, y después de un tiempo él llegó a la conclusión de que adentro del cristianismo hay solo dos iglesias que son coherentes en su doctrina. Una de ellas, por supuesto, la iglesia adventista del séptimo día, y la otra, la iglesia católica, apostólica y romana. Una con bases en la mortalidad del ser humano, y el otro, la otra iglesia, arriba del concepto de la inmortalidad natural del alma. Entonces, tú no puedes decir que la doctrina católica no es coherente. Por supuesto que es arriba de una plataforma que yo considero filosófica y no bíblica. Entonces, si la persona cuando muere, no muere, hay que ir para algún lugar, tienen que tener una ubicación. Y por supuesto, no todos los seres humanos son igualitos. Algunos son buenos, otros son malos. Entonces, necesitas dos lugares, el cielo, el infierno, y si necesitas a medio del camino, aquellos que todavía no califican para el paraíso, pueden llegar al purgatorio. y entonces tú tienes también otras ideas más. Ahora, por su vez, si nosotros aceptamos la enseñanza de la Biblia, de la mortalidad del ser humano y el estado de inconsciencia, entonces la resurrección, la segunda venida, la resurrección, lo juicio, preadvenimiento y cantidad de otras doctrinas hacen sentido. Entonces, yo creo que es fundamental. Nosotros muchas veces no reconocemos esta importancia de la doctrina, por eso me apelo que tendríamos que estudiarla y comprender no solo como una doctrina, pero su relación con otras doctrinas más de la Biblia. Bien, Pastor, usted ha mencionado algunas doctrinas claves que se vinculan directamente con el tema que vamos a estar estudiando ese trimestre. Ahora, en la lección número seis, usted habla sobre la victoria de Cristo sobre la muerte, de lo que él realizó en la cruz, y entendemos que su muerte fue una muerte sustitutiva, es decir, él murió en lugar nuestro, y también creemos que es una muerte expiatoria, para ponerle fin al pecado. Esto nos lleva a preguntar una cuestión que siempre suele salir sobre la mesa, o estar sobre la mesa. Cuando Cristo murió en la cruz, quiere decir que la expiación se completó totalmente, si fuera así, entonces, ¿por qué yo necesitaría de un ministerio, del ministerio de Cristo en el cielo, si decimos que la expiación ya fue completada en la cruz, y que mis pecados han sido perdonados completamente? Mira, si yo acepto esta idea de que todo ocurrió en la cruz, entonces yo calgo en el universalismo, porque Jesús no murió solo por los elegidos, él murió por toda la humanidad, y Pablo es muy claro sobre esto, por ejemplo, en 2 Corintios 5, él dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, y no solo los, entonces todos tienen que ser salvos, los reformadores protestantes arreglaban este problema con la teoría de la predestinación, si, si Jesús murió por todos, por qué no todos van a ser salvos, porque la Biblia dice que no van a ser todos salvos, bueno, porque Dios eligió unos para salvación y otros para la perdición, todos los reformadores protestantes creían así, incluso Lutero, algunos ponen solo Calvino, no, Jacob, Arminius fue que después cambió la cosa, como nosotros aceptamos la doctrina bíblica de libre al vendrio, nosotros creemos lo siguiente, que en la cruz, Jesús, hizo el sacrificio expiatorio por toda la humanidad, entonces la dimensión sacrifical, o sea, pagar el precio por el pecado para la justicia de Dios fue completo, a un punto que hasta el apóstol Pablo habla en Romanos 5 20, que cuando el pecado abundó, no fue simplemente un poquito de solución, sobreabundó la gracia, entonces la solución de Dios con su gracia fue mucho más amplia do que el pecado en sí, ahora, el problema es que como yo tengo libre al vendrio, yo puedo aceptar o rechazar el don de la gracia, entonces Jesús hoy ministra en el santuario celestial aplicando los méritos de su sacrificio expiatorio completo en la cruz para cada un de nosotros, por eso el evangelio o perdón, la epístola a los hebreos dice que nosotros tenemos que ir al trono de la gracia y así por adelante, ahora, hay un texto clave sobre esto que es 2 Corintios capítulo 5 y aquí tú tienes por ejemplo el verso 10 que dice que todos nosotros vamos ser juzgados mira que dice el verso 10 porque es necesario que todos nosotros comparezamos ante el tribunal de Cristo entonces es un texto interesante pero después tú vas al verso 8 que dice y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomando en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación mira si yo me quedo solo con esos dos versos listo todo está listo en la cruz pero después de hablar que la reconciliación fue por todos y que él pagó por nuestros pecados Pablo agrega verso 20 así así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros y rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios entonces en otras palabras cuando hay una ruptura y de relación de una pareja por ejemplo muchas veces uno quiere volver mira nosotros tenemos que volver otra vez y vivir juntos y todo él dijo suficiente no tengo más interés si uno no lo acepta no va a ocurrir la reconciliación entonces que Pablo está diciendo que la reconciliación fue completa de la parte divina en la cruz no hay nadie para agregar ahora todavía necesita nuestra parte nuestra reconciliación con Dios y por esto el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo es clave para nuestra reconciliación y déjame solo agregar un punto hasta Lutero creía que la obra sacerdotal de Cristo en el cielo era una obra de expiación que los evangélicos no van dizer porque tienen su herencia de que todo ocurrió en la cruz bueno si ocurrió en la cruz entonces solo tienes dos posibilidades o crees en el universalismo o entonces no sé cómo arreglar la cosa entonces tienes que necesitas de la predestinación que los reformadores tenían pero a nosotros no nos gusta porque no tiene bases bíblicas exacto es verdad ahora en la lección también que usted escribe y relacionado a este tema porque mencionó también el juicio este cuando nos cuando avanzamos ya a la lección que justamente es para las las fechas este de navidad no este no sé si ha sido una simple coincidencia o ha estado predestinado a que usted escriba esta lección en esa fecha usted menciona o habla del juicio bien qué tan o cuáles serían las implicancias de la de la doctrina de la inmortalidad condicional del ser humano para la doctrina del juicio divino bueno es clave mira si tú no quieres distorsionar el proceso de salvación o la comprensión del proceso de salvación en la biblia tú necesitas tener muy claro tres conceptos que están en toda la biblia no solo en nuevo testamento pero también en el antiguo testamento que es nosotros somos salvos por gracia y no hay otra opción salvos por gracia hasta los legalistas si fueron salvos van a ser salvos por la gracia de Dios aunque no tuvieran la comprensión el segundo es que nosotros somos justificados por la fe la gracia fue para todos los hombres todos los seres humanos perdón pero como es que yo acepto esta gracia por fe y fe es decir si a la oferta de gracia que Dios la ofrenda de gracia que Dios ha brindado para toda la humanidad ahora cuál es la evidencia de que la fe no es simplemente una credulidad o una buena charla pero es son las obras hasta el punto de que Jesús mismo dijo en el sermón del monte que nuestra luz tiene que brilhar al mundo para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo entonces nuestras obras hasta generan esta atitud positiva de otras personas pero tú vas ver que cuando vas a Mateo 25 las personas son juzgadas por las obras y al mismo tiempo tú tienes cantidad de textos en este sentido las obras son la evidencia de la fe si no si la fe no genera obras entonces está mala cosa y mira hay un texto que es muy importante que es Efesios y si tú tienes tu Biblia puedes abrir allí bueno el verso uno Efesios dos uno dice que él os dio vida a vos otros cuando estáveis muertos en vuestros delitos y pecados entonces bíblicamente el ser humano natural es muerto no está en una coma o quizás en una como es un acercamiento de la muerte o el término que tú quieres en inglés el término es near death experience o cualquier cosa sino muerto y entonces viene el verso ocho porque por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vos vos otros pues es don de dios no por obras para que nadie así glorie entonces aquí tú tienes el texto que a los evangélicos y algunos adventistas existencialistas disgustan mucho por gracias sois salvos mediante la fe no por obras y se quedan ahí hay que leer el verso siguiente entonces tú tienes el equilibrio el balance aquí porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que ando viésemos en ellas entonces aquí tú tienes dos expresiones el mismo texto clave de la gracia de salvación por la gracia dice dice que no es por obras verso 9 pero el 10 agrega para buenas obras entonces las obras no son meritorias para la salvación pero son las evidencias de que somos salvos por lo tanto el juicio por las obras tiene base bíblica hasta en el texto clave de la gracia gracias por esa oportuna aclaración porque como se lo mencionó hay siempre este tema suele salir a debate no cuando se menciona la salvación por la fe solamente la gracia y cosas así no sabe por que esto ocurre porque para algunas personas la moneda tiene una sola cara y eligen la cara que más le guste se o viden que hay la otra también y tú me imagino que tú que me estás escuchando no te gustaría tener un evangelio parcial gustaría de tener la totalidad de sí es verdad ahora este vamos llegando ya casi al final en la misma lección que usted habla sobre el juicio y ya creo que quedó claro que nosotros vamos a ser juzgados por obras a pesar de que somos salvos por gracia mediante la fe en jesucristo usted habla del juicio y menciona también del juicio investigador este es un tema que de hecho siempre allí se menciona se discute y bueno este es muy probable que la mayoría que nos está oyendo esta noche o mañana donde quiere que se encuentren crean en el juicio investigador pero aún así puede haber un grupo que lo rechace o tenga dudas sobre esta creencia entonces esto me lleva a preguntar lo siguiente se ha hecho muy popular la enseñanza de que el juicio investigador es también para los vivos y se está llevando en este preciso momento pero ojo cuál es lo peculiar de esta enseñanza que es muy probable mi caso por ejemplo es probable que ahora mismo mientras que estamos teniendo este conversatorio Dios esté ya pasando mi caso delante de él y de los seres celestiales y él esté decidiendo si me salvo o no yo puedo este hacer su voluntad este dar frutos del espíritu compartir el evangelio pero es probable que Dios dijo no este vamos a decirle que no y yo estoy aquí en la tierra cuando él ya tomó mi caso ya decidió que no me voy a salvar yo sigo aquí creyendo que voy entonces es esta teoría de que el juicio de los vivos ya comenzó es cierta tiene o puede encajar con lo que dice la escritura con respecto al juicio investigador bueno antes de contestar tu pregunta déjame contestar una pregunta que todavía no hiciste en es por qué un juicio investigador en primer lugar bueno en primer lugar el juicio investigador no tiene haber traer conocimiento a dios porque dios sabe todas las cosas entonces es en función de la creación de los seres angelicales y también después para los seres humanos para que toda duda sea aclarada en relación con esto y por qué un juicio antes del advenimiento por una razón muy simple la resurrección es la recompensa y si alguien tiene que ser juzgado no es después de la resurrección es antes porque la resurrección o tú vas al cielo o tú vas después la segunda muerte entonces cómo es la recompensa si alguien tiene que ser juzgado hay que ser juzgado antes y tenemos cantidad de evidencias bíblicas para esto incluso en la parábola de la boda te acuerdas que el rey viene examinar las personas allí si tienen la ropa la veste para la boda y así y entonces uno es sacado afuera dios los invitados allí por no estar listo bueno volviendo aquí tú aquí tú hablaste sobre esta cuestión clave para la comprensión sobre el juicio es una cita de Elena de White donde dice que pronto muy pronto el juicio va a pasar de los muertos para los vivos tú sabes que empezó con Adán fue avanzando y simplemente va a llegar al final y en un momento va a pasar de los muertos a los vivos Elena de White en ese texto está enfatizando la solemnidad del tiempo mira si va a pasar de los muertos para los vivos pronto el fin va a llegar pero no está enfatizando ahora que yo voy perder mi libre al vendrio no porque en realidad yo voy a quedar con el libre al vendrio hasta el final porque no creemos en la predestinación ahora que va a pasar yo creo que Dios puede abrir el proceso de juicio de los vivos porque yo no creo que sería necesariamente abre la sierra abre la sierra abre la sierra puede dejar abierto hasta el final y listo o Dios puede también juzgar por su presencia por el conocimiento que tiene del futuro Dios lo sabe como lo maneja y esto es suficiente para nosotros no necesitamos especular sobre cómo y los detalles lo sabemos y es suficiente ahora yo no voy a perder mi libre al vendril en mi vida no hace la diferencia cuando mi nombre va pasar o no esto es cosa con Dios ahora hay un otro punto también que yo podría preguntar Dios sabe si yo voy me salvar o voy me perder por supuesto lo sabe pero aunque Dios sabe yo puedo elegir mi destino es un derecho que yo tengo entonces en este sentido no es porque Dios sabe que las cosas tienen que ocurrir pero que porque van a ocurrir Dios lo sabe y esto hace toda la diferencia porque la presencia de Dios es absoluta pero no causativa no sé si está clarito así que Dios no predetermina él lo conoce y aún así respecta mi libre orden río gracias pastor por esa respuesta este para terminar yo sé que hay muchas preguntas más yo sé que la gente aquí que nos está acompañando tiene muchas preguntas ya pronto vamos a hacer una vigilia con el doctor para poder responder muchas otras preguntas pero lamentablemente el tiempo se va agotando y tenemos que terminar ya así que lo que yo les recomendaría si quieren ustedes ahondar más en este tema pues lo primero y lo esencial estudien la lección de escuela sabática que es elemental y después por supuesto el libro complementario que va a guiar o profundizar un poco más en lo que el doctor Tim nos está compartiendo mediante la lección de escuela sabática pero doctor una pregunta extra que sale aquí del momento que materiales adicionales usted podría recomendar para profundizar más en los temas que usted nos está presentando a través de la lección de escuela sabática por ejemplo yo menciono uno si me lo permite para saber un poco más sobre la naturaleza del ser humano la muerte y la vida después de la muerte tanto la editorial de Gema Gema Editores en México como la editorial que está de la división interamericana IATPA y muy pronto probablemente también van a estar los libros por aquí en Zafeliz se publicaron dos libros que es la misma versión en inglés un libro editado por Clinton Walling sobre antropología no recuerdo ahora mismo si llevan el mismo título pero IATPA lo publicó hace unos dos meses me parece y también el Gema lo publicó hace unos tres por ahí casi cerca estos son unos libros importantes donde se estudia la naturaleza del ser humano en el antiguo testamento en el nuevo testamento en la teología cristiana hay un capítulo de Clinton Walling y otro de Frank Hassel sobre la naturaleza humana en la teología cristiana y Frank Hassel presenta cómo es que por ejemplo la filosofía griega se introdujo y moldeó la comprensión de la naturaleza del ser humano y también la vida después de la muerte etcétera y muchos otros temas más que creo que son importantes pero adicional a ello pastor entonces qué otros libros usted podría recomendar sea en inglés o en español bueno por supuesto al final en la lección de viernes siempre hay una lectura adicional que tú puedes leer y por ejemplo para este tema la serie del conflicto de los siglos es fundamental por ejemplo si tú fueres a leer estudiar sobre el origen del mal y la caída entonces tú tienes el patriarcas y profetas si tú quieres las resurrecciones en la época de Jesús y su muerte y resurrección el deseado de todas las gentes y en relación con la inmortalidad del alma tú tienes el conflicto de los siglos mismo y tú tienes también allí en ese libro un capítulo especial sobre el juicio investigador entonces eso cuanto a Helena D. White pero hay algunos otros libros por ejemplo tú tienes uno que es de Samuel y Bakiochi en inglés que es también sobre la la inmortalidad en la historia en la Biblia y en la historia que es un buen libro que puede agregar ahora va a salir por Andrews yo creo por Andrews University Press un libro que es no estoy seguro pero creo que unas 700 páginas algo así sobre el tema de la naturaleza del ser humano del estado de los muertos yo escribí hasta el capítulo sobre el milenio en aquel libro y este libro va a ser prácticamente un padrón no sé cuál es el plan ahora John Reef es un de los editores y yo supe que hasta el intento era dejar en PDF para distribución global en todo el mundo ese libro de hecho gracias por mencionarlo pastor tengo entendido que está muy avanzado hay mucha gente dedicada al estudio minucioso de las escrituras que está contribuyendo uno de ellos ya lo mencionó es el mismo pastor Tim y lo edita John Reef junto a si es que no me equivoco el doctor Jiri Moscala tenía entendido que iba a salir por la Pacific Press pero al ser al ser un libro tan voluminoso como acabo de mencionar es muy probable que sea entonces publicado por Andrews University Press y esperamos también que pronto pueda ser traducido al español por alguna de nuestras casas editoriales esto todavía es algo para el futuro pero te digo que tendrías que por supuesto el comentario bíblico adventista que conoces puede ayudar a aclarar el comentario bíblico adventista no es tan fuerte en el general en algunos textos tú no encuentras pero los textos claves de la fe adventista es muy bueno entonces tú puedes si tú tienes algún texto que te viene a la mente que te gustaría de aclarar y que la lección no lo no lo hablas va al comentario bíblico adventista porque en realidad la lección tiene su limitación de espacio no hay como aclarar todo que está allí dentro pero el clave yo creo que está pero puedes complementar yo como dijo al inicio sería bueno aprovechar esta oportunidad y hacer de ella una forma de solidificar tu comprensión bíblica del tema sí y también hay otros materiales me parece que aquí tenemos un teólogo europeo Kim Papayuneus es que no me equivoco el apellido que hizo su tesis doctoral sobre el infierno tenemos también lo que ya mencionó el pastor Tim hay una tesis de maestría escrita por Cristian Varela que no sé si está disponible en digital si no vamos a ver la forma de tratar de que él mismo la pueda compartir que habla sobre la muerte y el castigo en el lago eterno y muchos temas de hecho incluso uno puede consultar para Sudamérica y este el tratado de teología adventista que tiene temas estos temas que se abordan para Interamérica sería teología fundamentos de nuestra fe para España llegan las dos ediciones así que cualquiera pueden conseguir la diferencia está en que para la versión de Sudamérica se publicó en un solo volumen grande la etapa azul y para la división interamericana se publicó en me parece creo que 12 o más volúmenes no recuerdo exactamente ahorita que ambos llegan aquí a España así que no hay ningún inconveniente o sea literatura para profundizar en el tema además de lo escrito por el doctor Tim existe así que no no podemos tener una excusa para no ahondar o profundizar más en estos temas que como les mencioné al inicio esta es una de las lecciones de Escuela Sabática que me me ha gustado me he deleitado leyéndola porque está muy bien sistematizada se abordan en el libro complementario especialmente se abordan temas que a veces muchas que muchas veces se descuidan cómo es la relación entre la filosofía griega y cómo es que este impacta en la teología cristiana en general y sobre todo en el adventismo pastor para terminar cuáles serían sus palabras o su reflexión final tenemos un texto bíblico peculiar que de repente nos puede ayudar en esto para concluir primera de Juan 5 los versículos 11 y 12 mira aquí en en primera Juan 5 11 y 12 nosotros leemos y esto es el testemunio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene el hijo tiene la vida el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida este texto es el texto clave para el condicionalismo o sea para la idea de que la inmortalidad mira la vida eterna está garantizada hoy pero la inmortalidad sólo viene después de la segunda con la segunda venida y la resurrección de los muertos ahora este texto no está hablando de vida eterna y como yo lo sé porque el verso 11 habla que Dios nos ha dado vida eterna ahora el verso 12 dice que quien tiene el hijo tiene vida eterna quien no tiene el hijo no la tiene entonces este texto pone abajo la idea de que todo el ser humano tiene una alma inmortal es la condición de estar en Cristo y te digo una cosa en estos días de tanta inseguridad como la pandemia y otros problemas más tú sabes que el tema de la muerte aunque no nos gusta hablar de él tú vas a encontrar amigos personas de tu familia y si Jesús no venga pronto en nuestra generación también vamos a tener que enfrentar esto pero para aquellos que están en Cristo como dijo Cristo mismo aunque la persona va a morir yo voy a resucitarlo y esa es la bendecida esperanza que nosotros tenemos que tú puedas te aferrar en él y que no enfatizemos mucho el lado negativo solo pero la solución que Dios ha traído para el dilema de la muerte que asola toda la humanidad y que esta esperanza esté muy clarita en nuestra vida y también que podamos ser una luz para el mundo que Dios los bendiga muchas gracias doctor Tim no se olviden hermanos que obtengan su lección de escuela sabática yo tengo aquí la versión tres en uno algo que hacía yo desde pequeño para poder profundizar un poco más en las lecciones de escuela sabática es que yo siempre me pedía la edición para maestros aún cuando ni siquiera era maestro ¿por qué? porque a veces tenía ayudas que las tienen hasta el día de hoy para poder profundizar un poco más y esto de hecho me ha ayudado mucho hasta el día de hoy bueno ahora ya soy maestro este y me sigue ayudando y siempre y siempre he tratado en lo posible porque a veces habían casos difíciles de adquirir también el libro complementario así que yo se los yo se los recomiendo este yo sé que hay tiempos difíciles si de repente porque hay casos que suceden no puedes o no cuentas con dinero este para conseguir tu lección escuela sabática en papel pregunta en las iglesias porque las iglesias siempre tienen fondos de ayuda para repartir las lecciones a personas necesitadas o con problemas económicos o si de repente eres de la generación actual de aquellos que no les gusta el papel que prefieren todo digital pues tampoco hay excusa porque puedes descargar la lección en tu celular en tu este ipad tu tablet etcétera así que hermanos no no existe excusa este y si me dices y si me dices no yo no uso celulares esos nuevos yo uso celulares antiguos yo soy de radio pues bueno también hay la lección escuela sabática en audio así que como les digo no existe excusa para leer o escuchar este la lección de escuela sabática de poder repasarla y no se olviden de que nosotros nos reunimos los sábados en la mañana para tener este un repaso de la lección de escuela sabática que quiero decir con eso nosotros no nos reunimos el sábado recién para estudiar la escuela sabática no nosotros nos reunimos para compartir qué es lo que hemos aprendido tener ideas clarificar algunos asuntos y no repito para recién ponerme a estudiar la lección escuela sabática es así o no pastor por supuesto tenemos que volver a los orígenes de la escuela sabática que era una escuela de profundizar el conocimiento bíblico para compartir con otros cuando yo hablo de compartir con otros no es simplemente una nueva invención es volver a los orígenes y al propósito original de la escuela sabática así es y bueno hermanos el sol ya aquí en España en Colmenar Viejo ya está en su punto son de hecho aquí las 3 de la tarde la hora que hace más calor aquí no he podido prender el aire acondicionado lamentablemente así que vamos a pedir para despedirnos y para los que se unieron después de haber comenzado mi nombre es Joeli Perreirre editor aquí en Zafeliz la casa publicadora que tenemos en España y quien estuvo conmigo bueno ya probablemente muchos lo conocen el doctor Alberto Ting que es el autor de la lección de escuela sabática así que para terminar con nuestro programa doctor podría orar por favor si padre nuestro que estás en el cielo gracias por el tiempo que estuvemos juntos reflexionando un poco sobre estos temas tan importantes ahora en el inicio de este trimestre y nos gustaría mucho de tener la iluminación de tu santo espíritu la dirección que tú tienes para nosotros para profundizar estos temas y estudarlos esta es nuestra oportunidad en un mundo lleno de teorías y de distorsiones que nos des convicción y la solidez de tu palabra bendice a cada persona que está con nosotros que están escuchando que tú puedes dar a ellos salud física emocional moral y también espiritual de una forma muy especial y que muy pronto cuando Jesús venga y nuestro deseo es que esto ocurra en nuestra generación podemos ver toda esta esperanza realizada y concretada cuando vamos tener otra vez con nosotros aquellos que no están más que la muerte los llevó denos seguridad esperanzas y también el deseo de estar contigo para siempre es nuestro deseo en nombre de Jesús Amén Muy bien hermanos gracias por habernos acompañado de aquí hasta la próxima gracias Dr. Tim y saludos en casa bendiciones nos vemos hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina